Hola que tal muchachos como estan? Yo soy Frank Bienvenidos a Leyendo Aceto El dia de hoy les traigo Summons Asi es algo que hacia mucho tiempo no habia en este canal Que eran los increibles y maravillosos Summons Que nos encantan, lo adoramos y es lo mejor que nos ha pasado siempre Bueno, en esta ocasión voy a ser los summons solamente yo Estaba ahorrando para el aniversario y todo esto Pero estos nuevos banners de GTA la neta estan increibles Sobre todo quiero el Vegeta Las transformaciones estan muy 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 chingonas Entonces la verdad si me voy a aventar Solamente me voy a aventar los 3 de descuento y el gratis Solamente una ronda por Summon Alejandro se aventó lo mismo y le salio el Vegeta Entonces yo espero, espero que pues tambien me salga algo chingon Vamos a ver, vamos a ver como nos va Vamos a colocar aqui el dispositivo movil De una manera mas comoda para apreciar esto Vamos a ver, vamos a ver que pasa Y vamos a empezar con el de Goku Para que se lleve toda la pinche mala suerte Vamos a decir uno y uno, uno y uno, uno y uno Vamos a ver, vamos a ver, vamos a empezar con Goku Que se lleve la mala suerte Goku Y luego que nos salga Vegeta Claro que si Obviamente un increible Tenshinhan solo Checa para la patata Ok, super saiyan 1, super saiyan 2, super saiyan 3 No Bueno Este Summon creo que va a ser una completa basura Ay no manches, ay ya, ya la hice Ya, le, no, no No, no 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 Goku Ay que padre oye Cooler Tick We We Sabíamos que no iba a hacer lo mejor de la vida, verdad Venga, Vegeta Vegeta tiene que salir en esto Vegeta tiene que hacer aquí lo bueno Vegeta Ok, viene Vegeta Que hable Vegeta Que hable Vegeta Oh shit Se fusionan No Vegeta Porque apareces y no apareces y no haces nada Ok Este Pues no se No se Venía un Vegeta Si sale el nuevo Vegeta sería increíble Maravilloso Asombroso Padrísimo Lo amaría Sería lo mejor Parece ser que no va a salir nada Ese no es el nuevo Vegeta Ok Ese Gohan A nadie le importa Eso pasó Ok, vamos con el de 40 Vamos a ver Vamos a ver como nos va Ok Combo Ok Ok Los niños Los niños Goten y Trunks Y Come home No se transforma Ruptura de pantalla Ruptura de pantalla Dame una ruptura Eso Una segunda ruptura De pantalla Ay Dame los panties ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué salió? Ta 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 Ah Ok Ok Este Goku Este Goku Este Goku Creo que Ya le voy a poder abrir tercer camino O algo así Ok Está bien Fue algo Fue algo Algo especial Ahora que ya te avisen así De Ay wey Este es de Dokkan Ah no mames No lo vayas a borrar Wey Ah sí Sí es cierto No la cagues No la cagues Amigo Puta De migra No no mames Este wey ya va para Rainbow Tienes que ir hasta Rainbow Y ya va al Al 10 de 10 No sé No me acuerdo Y brilla en rojo Ah que cool Está cool Me gustó ese nuevo Ok venga Vegeta El nuevo Vegeta El nuevo Vegeta El nuevo Vegeta El nuevo Vegeta Gente Viene Vegeta otra vez Viene Vegeta otra vez Está en dorado 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 Oh my god Nomba Wanda Se funciona El azul Ay Venga el nuevo Vegeta El nuevo Vegeta El nuevo Vegeta Venga 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 ¿Ese no es? Nuevo Vegeta 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 ¡Aaah! 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 ¡Ya! ¡Sal! ¿No va a ser el último? ¡Cabe de pantalla! ¡Cabe de pantalla! ¡Nuevo Vegeta! ¡Aaah! ¡El Vegeta Super Saiyan 4 LR! ¡Tercer camino! ¡Tercer camino! ¡Nuevo Vegeta! ¡Para! ¡Ya que sea más chico todavía! ¡Ay! ¡Tenemos tercer camino Del Vegeta Super Saiyan 4 LR! ¡Yay! ¡Woo! Ok 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 Va 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 Venga vamos a ver Goku que ¿Qué Goku que? Goku que ¡Ay! ¡Híjole! Dijo Warida Y viene con Rainbow Y Nos está yendo bastante bien El día de hoy Al parecer Extensión de Kamehameha Rainbow o Arida Extensión de Kamehameha No bueno Aquí viene todo ¡Todo! 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 ¡Dame algo! ¡Aaah! ¡Ay! Pensé que era Kamehameha Ese wey ¡Ese Goku no era! ¿Por qué se empezó En Kase al final? ¡Ya! ¡Otra vez ese wey! ¡No! Bueno pues ya está Rainbow Creo Ya no me acuerdo De una vez De una vez Vamos con el gratis ¡Pum! ¡Pum! ¡Ya! ¡Querimos unidades nuevas! ¡Unidades nuevas! ¡Venga! ¡Uy! Combo ¡Dijo Warida otra vez! ¡Viene como! ¡Viene Rainbow! ¡Venga unidad nueva! ¡Que sale! ¡Que sale! ¡Que sale! ¡Uy! ¡Raposera de pantalla! ¡Viene todo! ¡Vienen todos los personajes! ¡Puf! ¡Puf! ¡Ya! ¡Viene todo! ¡Salen todos los personajes de una! ¡Ok! ¡Maestro Roshi! ¡Ok! ¡Está bien! ¡Ok! ¡Venga! ¡Ya! ¡Ay! ¡Es el Goku Super Saiyan 4! Debo conocer si es segundo O tercer camino O algo así ¡Venga el nuevo! ¡Ya! ¡Dame el nuevo! ¡Dame el nuevo! ¡No sé! ¡El pinche! ¡Sea el Junior! ¡Ok! ¡Está bien! ¡Ya le doy como! ¡Ay! ¡Es el Majin Bu! ¡Bueno! ¡Ok! ¡Ok! ¡Cuatro SCRs! ¡Y el Goku! ¡Está chido! ¡Está chido! ¡Está chido! ¡Está chido! ¡Ok! ¡Va! ¡Los últimos dos! ¡Vegeta! 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 ¡El nuevo! ¡Vegeta! ¡El nuevo! ¡Vegeta! ¡El nuevo! ¡Vegeta GT! ¡Vegeta GT! ¡Please! ¡Viene Wiis! ¡Veeremos el cambio! ¡El retroceso de tiempo! Chapa la patata Chapa la patata Retrasa ese tiempo No No Este Samu creo que va a ser una basura Maldita sea Completa Ay la suerte es del otro pero aquí Esto mejor Aquí hay veguetas Maldito Goku te llevaste mi suerte Fasho Vale gratis Vale gratis Venga 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 el nuevo vegueta ya Ay Para que te metes Goten Ay solamente es Rainbow No auguro nada bueno No neta No auguro nada bueno En este Samu Ah un pinche Goku Se tenía que llevar la mala suerte No llevarse la única suerte que tenía Túpido Túpido Te odio Kakaroto Mi vegueta ¿Por qué no me salen unidades nuevas? Quiero unidades nuevas Ese vegueta no tengo Rainbow Mamá 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 Ay ¿Por qué me andan interrumpiendo? Maldita sea Ay no La tentación de aventarme 150 Samu De hacer 3 Samu Mas Pero no Hay que guardar para el aniversario Hay que guardar para A ver Vamos rápidamente Porque me entró mucho la curiosidad De Qué pasó con ese Goku Si si es Rainbow ya Bueno este Miren este Ay este se volvió Rainbow Este Goku se volvió Rainbow Ok Ok Pam 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 Goku Super Saiyan 4 Full Power Rainbow Ok Y Y El Cell Junior El Cell Junior ya tiene Un camino extra Porque no De una vez vamos a ponérselo Prow 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 Y el Goku qué Qué fue de Goku Qué fue de Goku Ay no Me sobra uno Maldita sea ¿Por qué no me salen unidades nuevas? Ay Mis unidades nuevas Yo quiero unidades nuevas Pues está padre que sea Rainbow y todo Pero quiero unidades nuevas No A ver vamos a regresar Ah miren Demigra Que les digo que Demigra ya Ven ya tiene todo Bueno Goku Full Power Completo Rainbow Casi Rainbow Y este wey Casi Rainbow Y Goku ya Rainbow Pero pues Me sobra uno ahora No sé qué hacer con él Y ya Tarara tarara Ay el Vegeta nuevo Está padrísimo Yo lo quería ¿No? Yo quería el Vegeta nuevo Bueno muchachos Muchas gracias por haberme acompañado En este video Espero que ustedes les haya ido Muy bien en sus summons Y que hayan tenido unidades nuevas Porque si es padre tener unidades Rainbow y todo pero Es más padre Todavía tener unidades nuevas Si les gustó este video denle like Comenten, suscríbanse y compartan Que les vaya muy bien En general y nos estamos Viendo, vamos a tener Otra vez en el canal videos de Dokkan, va a haber videos de Unboxing, van a haber videos Este, por ahí Bastante interesantes de cuando hacía Anteriormente un canal de Dragon Ball Que hacía yo hace mucho tiempo ya Voy a estar subiendo estos videos Y cuídense mucho muchachos que estén muy bien Nos vemos después y nunca dejen De levantar sus manos para darle su energía A Goku, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!